Mi vida, estas son las fotos que tengo de ti en mi cuarto Foto mía y de mi mamá, fotos de amistades Esta es nuestra cama Nayeli, dile hola Brandly Hola Brandly Hola babosa Hola babosa ¿Qué te? Mira Omar, están hablando de ti Y nada Omar, están hablando de ti Ya Jaira saluda a Omar en el video Hola Omar Leí lo que te puso Todo lo mejor del mundo y nada negativo Espero y encuentre tu media naranja Cuídate Extraño Y ahí se quedó en el ñ Porque no llegó la O Se le cortó No llegó la O Tal vez llegará el año que viene Te llega el año que viene Ah, ok Nayeli, no le tienes saludos a los muchachos ahí en Dominicana Hola Hola Estos son los tamales Brandly Esta es mi cerveza ¿Qué le echaste? Este es un postre Arroz Yo quiero más postre ¿Qué? 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 El licor Salud Salud Te voy a presentar a Sara Sara, dile hola Brandly Hola Ella es Sara Esa es la beba Dice hi Dice hola también Aquí está el resto de la comida Aquí está el resto de la comida Todavía no llegan los invitados Acá están las bebidas alcohólicas Bueno, limonada Una cerveza ¿Qué cerveza? Estas son margaritas Subtitles ¿Qué? ¿Qué? De la comida ¿Qué? Estas son las bebidas ¿Qué? Estas son las bebidas ¿Qué? 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 Si No ¿Qué? Ya la butter 3, 1, la veo ¿Estás filmando? Sí I like control of your shoes I love it Zapatos de la caena Hazle así como de para abajo Luego para arriba Ahora nene Esta descalza La nene es pobre Es pobre Se me alcanzó el dinero Sara está en brazón Si los tienen más han echado ¿Tiene los qué? ¿Qué? Las uñas se quedan tan bonitas Allí pon las suyas Yo gané, mira ¡A la luz! 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 ¡A la luz!